Contragolpe de los grises, el mejor que pasa aquí, en este torneo de Pachito, hoy domingo 2 de abril, 2023, estamos en fútbol en Siloé. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, hoy domingo 2 de abril, de 2023, así se fue en Siloé, hoy es domingo 2 de abril de 2023, este es el torneo de Pachito, excelente día, llovió en la mañana, no dañó la cancha, entonces la humedeció un poco, y este es el resultado de este escenario deportivo que es el embalse del río Cañalejo. Nosotros continuamos con fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, y simultáneamente de vez en cuando le metemos a los jóvenes aquí que están jugando en la recocha, aquí encima donde estamos nosotros, allá continuamos nosotros con este partido de fútbol, en el marco del torneo de Pachito, hoy domingo 2 de abril de 2023. Al marco a ver qué pasa, al marco pega en el palo, se salvan los azules. ¡Suscríbete al canal!